Edificios modernos, funcionales, dignos de una gran ciudad. Grandes avenidas, viaductos, anillos periféricos que resuelven los problemas de comunicación y de tránsito. Bellísimos jardines. México progresa en forma extraordinaria, pero conserva fielmente sus tradiciones. Esto es lo que hace de él un país distinto. Peculiar, de recia y definida personalidad. Una de sus más hondas tradiciones es el apasionado culto a la madre. Los mexicanos practican ese culto de manera feroz. Pueden soportarlo todo, menos la más ligera ofensa a la madre. A veces la alusión no es de palabra. Pero la violenta respuesta es siempre la misma. Imposible soportar la ofensa. La madre es intocable, sagrable. Claro, no todas las madres mexicanas son santas. Pero todos los hijos mexicanos creen que la suya sí lo es. En un momento extremo se golpean. Se matan por defender a su madre. Pero en la vida diaria, ¿cómo actúan con ella esos mismos hijos? Vamos a elegir una casa, una entre miles. Esta, por ejemplo, donde viven varias familias. Vamos a ver lo que hacen las madres y los hijos. Nuestra historia empieza el 10 de abril de un año cualquiera. Falta exactamente un mes para la gran celebración de... El Día de la Madre. 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 ¿Está claro? Sí. Pero algún día te enamorarás y pensarás de otro modo. Ya lo verás. Ya lo veremos. ¿No vas a salir? Sí. Voy por mi chamarra. ¿Lo acabarás para el Día de la Madre? Sí. Ya voy, reti adelantada. Mira, ayúdame a extenderlo. ¿Verdad que está quedando rete bonito? Sí, está padre. Yo le voy a regalar un perfume hecho con una fórmula inventada por mí. Oye, a propósito, ¿no tienes un frasquito de esos todos garigoleados? Sí, el que me regaló Fernando el Día de la Madre. No, ese no. Bueno, entonces voy a buscarte otro. Oye, ¿y a qué va a oler tu perfume? Pues a perfume. Bueno, no me tardo, voy al boliche. Háblale a Pepe. No está, salió a la calle. Y si regresa, dile que me espero en el boliche. Y hablar. ¿Pero el jardín de la iglesia? Sí. ¿A la hora de siempre? Sí. No llegues tarde. No. Bueno. Adiós. Adiós. ¿Por mí no te quedes aquí, hijita? ¿Por qué no te vas un ratito a visitar a la Rendón? A la Rendón. Ay, mamá, son las gentes más aburridas del mundo. No hablen más que del padre Juárez y de cuando vivíamos en el pueblo. Ay, hija, apenas oyes hablar del pueblo y te enojas. Porque sé que toda tu ilusión es regresarte allá. No, hija mía, te equivocas. Toda mi ilusión es estar cerca de ti. Pero en el pueblo, ¿verdad? Pues no, mamá. Yo no regresaré nunca. Ay, yo quiero ser alguien. Vivir mejor, ¿comprendes? Pues yo creo que vivir mejor es vivir en paz. Despertarse cada día. Y darle gracias a Dios por haber despertado. Para encontrarse siempre con lo mismo. Qué horror. No, mamá, yo no pienso así. Ahora no soy más que la enfermera de una casa rica, ¿verdad? Pues te aseguro que algún día seré la dueña de una casa rica. Y la enfermera será otra. Y le diré cómo me dice a mí la señora Bernal. Querida, voy al teatro. Le encargo mucho a mi enfermito. Pues no creo que envidias mucho a su mujer. Si su marido está enfermo, ¿no puede ser feliz? Pues lo es. Tiene todo lo que quiere. Ha recorrido el mundo varias veces y... Y se divierte como una loca. No te entiendo. Tú tienes la culpa de todo. Si no puedes o no quieres hablar con tus hijos, deja que yo lo haga. No, Fernando, por favor, todavía no. Todavía no, todavía no. Hace un año que vienes diciendo lo mismo. Es que... Es que no he encontrado el momento. Cecilia, todo tiene un límite. Yo no puedo seguir con esta relación absurda. Desde el principio te dije que tendríamos que esperar. Y tú aceptaste. Pero estás en todo tu derecho de buscar otra mujer más. Más accesible. No, no se trata de eso. Yo he esperado, he respetado tu situación. No es verdad. ¿Cuándo te he propuesto algo que vaya en contra de tus principios? No, nunca. Pero comprendo que ya estás cansado de mí. De ti no, mi vida. Estoy cansado de ocultarme, de fingir. ¿Cómo van a quererme tus hijos si no puedo ser yo mismo? Si supieran cuánto te quiero. Qué deseo ser un padre para ellos. Me aceptarían, estoy seguro. Yo no lo estoy. Por eso no me he atrevido a hablarles. Olga tal vez entienda. Espero. Pero Javier, Javier pensará que he olvidado a su padre. Y no lo has olvidado. Por caridad, Fernando, no empieces con tus celos. Estábamos hablando de mis hijos, de lo que ellos puedan pensar. Mientras no les digas que nos queremos, seguirán pensando que no has olvidado a su padre. Me verán como un intruso. Cecilia, tú tienes que darme mi lugar. Lo haré, Fernando. Lo haré, créeme. Te creo. Diles que nos casaremos pronto. Muy pronto. ¿Ya acabaste, mamá? Espérame un momento. ¿Quieres? Sigues con tu colcajete. Total, que de nada sirvió comprarte la licuadora. No la usas. Ay, hija. Pero si ya sabes que yo quiso a la antigüita. Con esos aparatos no me ha ido. Ay, mamá, por favor. Eso solo lo dicen las sirvientas. ¿Dije algo malo? No, nada. Que me desespero contigo. No logro hacer que cambies. ¿Y por qué de cambiar? ¿A quién perjudico con eso? A mí, a mí, mamá. Sí, mamá. Puedes arreglarte, vestirte en otra forma. Pero no. Sigues con tu delantal de cocinera. Ay, no sé ni quién me ve. Aquí no viene nadie. No, claro. Hace mucho tiempo que no viene nadie. Cuando venía Eduardo era lo mismo. ¿Ya no te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. Y también me acuerdo de lo poco que valía ese hombre. ¿Valiera o no? Tú deberías haberte arreglado un poco. Yo no podía gustar de verte siempre en las mismas fachas. No fue por mis fachas por lo que te dejó ese hombre. No te quería. Así me quería. Pero su mundo era muy superior. ¿Tú crees? Sí, mamá. Yo hice lo imposible por detenerlo. Pero tú nunca me ayudaste a darle una buena impresión. Una impresión falsa querrás decir. Mira, hija mía. Cuando un hombre quiere verdaderamente a una mujer, para él no hay mundos distintos ni apariencias. ¡Sí las hay, mamá! ¡Sí las hay! Pero es inútil seguir discutiendo contigo. Sigue con tu mulcajete, tu chalecito y tu delantal. Nos vemos el próximo domingo. ¿Por qué te tardaste tanto? Javier regresó a buscar a Pepe y nada que se iba. ¿No te vio salir? No. ¿Y tu mamá? Salió con Fernando. Dichosos ellos que no tienen que verse escondidas. No que nosotros. Déjame hablar con tu mamá. Le digo que somos novios. No, Julio. Ella nunca me daría permiso. Olga, tú me conoces. Cuando me propongo algo, lo consigo. Hablaría con tu mamá francamente. Le diría que... que te quiero más que nada en el mundo. Y ella te diría que somos unos niños y que estamos locos. Pero ya no soy un niño. Tengo mi trabajo y ayudo a sostener mi casa. Y no ando de vago. Yo la he oído hablar de mis amigas que tienen novio. No la convencerías con nada. Pues a mí no me gusta darme por vencido. Si sale mal ni modo, pero por lo menos lo intenté, ¿no? No, Julio. Yo conozco a mi mamá. Me prohibiría que te viera y... sería peor. Tienes razón. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Cuando me despierto, pienso en ti primero que nada. Cuando estoy en la imprenta, pienso en ti todo el tiempo. Y en la noche antes de dormirme... mi último pensamiento también es para ti. ¿Y me vas a querer así siempre? Siempre. Hasta que me muera. ¿Y tú? También. Hasta que me muera. Buenas tardes, señorita Adela. Buenas tardes. La señora Susy ya se quiere ir. Nada más la está esperando. Para variar. Padre Juan. Yo quisiera hablar un momento con usted. Ven por aquí. Me voy, querido. Te sientes mejor, ¿verdad? Qué bueno. Ay, Adela, creí que no llegaba nunca. Le encargo a mi enfermito. ¿Qué le parece mi sobrino? ¿Verdad que es guapísimo? Llegó como siempre, sin avisar. Pero se quedará unos meses con nosotros. Unas semanas, tía. Lo que tú digas, yo nunca discuto. Adela, por favor, atiéndame a los dos. Y si quieres salir, puedes llevarte el coche negro. Gracias. Simón tiene las llaves. Ah, y no se le olvide la medicina de las doce. A las doce no me toca ninguna medicina. Qué lindo. Eso quiere decir que ya te sientes mejor, ¿verdad? Es tardísimo. Me voy. Bye. No me preguntes que cómo la aguanto, porque no la aguanto. Cálmese, don Luis, no debe agitarse. Ay, ay, que este ángel de la guarda me abandone, me largo al hospital. Pero yo no lo voy a abandonar. Ahora le voy a traer su merienda. Con permiso. Esta es la maravilla de que me habías hablado. ¿De dónde la sacaste? Me la mandaron del hospital. Hace más de un año que me está cuidando. Está de planta todos los días. Sí, claro. Tiene aquí su habitación. Se va todos los sábados y regresa el domingo por la tarde. ¿Qué más? Pues, no sé mucho de ella, la verdad. Mira, sé que se apellida Nurán, que vive con su madre. Nadie le habla por teléfono. Nunca, ni nadie viene a verla. Para mí es un misterio. Gracias, Adela, pero no apetezco nada ahora. Tiene que alimentarse. Después, se lo prometo. Bueno, entonces usted me llama. Estará en mi habitación. Con permiso. Señorita. Mi tía le recomendó que me atendiera a mí también. Quiere acompañarla al jardín. Si usted lo desea. Estás desconocido, Emilio. Sí, doña Carmen. Sí se lo puedo arreglar. Está un poco pasado de moda, pero la tela es muy buena. Me lo regaló mi Adela hace tiempo. Casi no lo uso. Prefiero mi chal. Estoy más a gusto. Pues use usted su chal. No. Hay veces que necesita uno presentarse mejor. Ay, cuando tengo un ratito me lo arregla y luego me dice lo que es. Válgame qué ocurrencias. Nomás faltaba que le cobrara. Ay, no. Eso sí que no, Rosarito. Doña Carmen. Usted ha sido un alma de Dios conmigo, con mis muchachos, con todo el mundo. Ojalá pudiera corresponderle como se merece. Gracias, Rosarito. André. Quiero verse lo puesto. ¿Me quito esto? No, no es necesario. Estoy hablando de puras cosas sin importancia. Es mejor hablar de nosotros. Es la única forma de conocerse. Yo ya lo conozco. Don Luis me ha hablado mucho de usted. Pues entonces ya le habrá dicho que soy muy aburrido, que no sé divertir a las mujeres. No. Eso no me lo dijo. Pues es la verdad. Le voy a ser franco. Tengo 29 años. Vivo en los... Estados Unidos. Es matemático. Y lo único que le interesa es su trabajo. Ve como lo conozco. Pues no. Mi trabajo me apasiona, pero hay muchas otras cosas que también me interesan. No crea que soy un sabio, un genio distraído. Lo que pasa es que las mujeres se aburren conmigo porque no me gustan ni las fiestas ni los bailes. Soy como usted. ¿Qué sabe usted de mí? En realidad nada, pero... Es usted un misterio que quiero aclarar. No se lo aconsejo. Hoy me toca práctica de laboratorio, mamá. Si no vengo a comer es que me quedé en la facultad. A propósito, hijo. Unos laboratorios de química nos han encargado su publicidad. Y Fernando quiere hablar contigo del asunto. Dile que yo no sé nada de publicidad. Pero sabes de química y quiere que lo aconsejes para el anuncio. Perdóname, mamá, pero eso es un pretexto. Fernando no le pide consejo a nadie y mucho menos a mí. ¿Por qué dices que mucho menos a ti? ¿Qué tienes contra Fernando? Nada. Hablemos con franqueza, hijo. Él los quiere a los dos y se preocupa por ustedes. Quisiera tener su confianza para... para ayudarlos, para aconsejarlos. Mi hermana y yo no necesitamos ni su consejo ni su ayuda. Para eso te tenemos a ti. Sí, claro, pero... Pero él es hombre y tiene más experiencia. Con el ejemplo de mi padre me basta. ¿Qué tienes, mamacita? Nada, hija. Anda, desayuna que vas a llegar tarde. ¿Pero por qué tiene esas caras? ¿De qué hablaban? De Fernando. Parece que a tu hermano le molesta hasta que lo nombre. Te equivocas, mamá. Yo comprendo tu situación. Es tu jefe, lo estimas. Lo quiero, Javier. ¿Ves como si es cierto? No es cierto. Lo puede querer como a un amigo. No. No lo quiero como a un amigo. Estoy enamorada de él. ¿Y mi padre? A tu padre lo respeto y lo recordaré toda la vida. Pero soy un ser humano. Por favor, hijo, entiéndelo. Tu padre está muerto. Yo también quisiera estar muerto. Hijo. No te pongas así, mamá. Yo te entiendo muy bien. Gracias, hija, pero no... ...no puedes entenderlo. ¿Y si te dijera...? Tú eres muy niña todavía. Que sabes tú lo que es el amor. Hice mal en confesarles la verdad. Dios, me arrepiento. No te arrepientas, mamá. Debes defender tu amor. Si yo estuviera en tu caso, haría lo mismo. ¿Tú crees, hija? ¿Crees que debo defenderlo? Naturalmente. Contra el mundo entero. Ya. Ya, gracias. ¡Adela! Por favor, vaya a ver a mi marido. Está dormido, señora. Estaba. Entré a saludarlo y se despertó. Qué lástima, pasó muy mala noche. Ay, perdóneme, se lo suplico. De hoy en adelante usted me indicará cuándo debo saludar a mi marido. Tía, ¿por qué le hablas así? Porque no la soporto. Me enferma. Si no fuera porque cuida tan bien a Luis, hace mucho que le habría despedido. Sí, hasta el día que se canse de ti y se vaya. No, no se irá. Te encanta sentirse la víctima, la mártir. Sí, eso crees porque eso te conviene creer, pero no abuses. Es una muchacha de mucho carácter. Tú no la conoces. La conozco muy bien, pero no me trago el anzuelo. Adela es una farsante. Pero, ¿cómo te atreves a hablar así? ¿Cómo? Escúchame, inocente. Cuando llegó, nos contó que su familia era muy rica, pero que había perdido todas sus haciendas. Bueno. Puro cuento, hijo. ¿Pudo haber sido cierto? No, yo huelo a la gente que tiene dinero aunque ya no lo tenga. Y esta no ha tenido dinero nunca jamás. Pues a mí me parece una muchacha encantadora. Sí, a Luis también. Son ustedes dos inocentes. No sé cómo te atreves a hablar así. Sí, ni así ni de ninguna otra manera. El tema de esa señorita Curzi es aburridísimo. Con permiso. Voy a ver a mi tío. ¡Apártate, Satanás! ¡Ay! ¿Por qué tenía que despertarme? Ahora se va a volver a dormir. Ya verá. ¡Buenos días, tío! Adela, necesito hablar con usted. La invito a cenar esta noche. Tío, ¿la deja salir? Si ella quiere. No, no quiero. ¿También usted se aburre conmigo? No, por Dios, al contrario. Lo que pasa es que no tengo aquí la ropa adecuada. Tendría que ir a mi casa. Ah, entonces yo la llevo. No. Acepta, Adela. Yo puedo quedarme solo una noche. No, don Luis, de ninguna manera. ¿Quiere invitarme el sábado? ¡Querido! ¿Sabes? He descubierto que la naturaleza es buenísima para el cutis. Estuve un rato en la terraza y mira, tócame, tócame. Tienjita, sí, tienes cutis de nena. Anda, Susy, vete a la escuela. Y déjame dormir un rato. ¡Mmm! ¡Ah, Hatoru! ¡Ah! ¡Eso! ¡Viene, viene! ¡Eso es, Greñas! ¡Ah! ¡Ah, Hatoru! ¡Ah! ¡Ya está bien! ¡A matar! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! De acuerdo. Lo voy a apoderar. Bien, hombre. Puede ser torero. Gracias, Antonio. Pero ya sabes mis condiciones, Vicente. Sí, hombre. Lo dejas por completo en mis manos. Ni hablar. Yo haré todo lo que usted me mande, señor. Y le juro que aunque me mate un toro... Quiero toreros. No cadáveres. ¡Vole! Hombre, Antonio, lo que el muchacho quiere decir es que no te va a fallar. Sí, señor, que no me asusta nada. Ni el toro. Ni el toro. Pues es necesario que te asuste. ¿Entiendes? Sí, hombre, claro. Tienes razón. Si no te asusta, es mejor que te dediques a otra cosa. Para ser buen torero hace falta tener mucho miedo. Eso. Estar temblando. Y que no se note. Y mucha seguridad, eh. El torero grande no se ríe nunca. Nunca. Ni cuando triunfa. ¿Serías capaz de reírte después de haber matado al toro que te ayudó a triunfar? Son cosas que irás sintiendo poco a poco. Bueno, yo ahora me tengo que ir. Te dejo en buenas manos, eh. Antonio, te lo recomiendo como si fuera mi hijo. Yo voy a estar fuera un par de días. A mi regreso te busco. Adiós, Pepe. Pórtate bien, eh. Sí. Puede ser una figura. Para eso te tienes que olvidar de muchas cosas agradables. Ajá. Estar dispuesto. Se lo juro, señor. Bueno. Te espero hoy en la tarde en mi despacho. ¿Qué demonios haces aquí? Ya te dije que no puedo dejar esto. No puedo. No quieres. ¿Podrías tú dejar a Olga? ¿Por qué no me dijiste que lo sabías? Porque es tu asunto y tú no te metas en el mío. ¿Pero cómo vas a comparar una cosa con la otra? Porque tener afición es igual que estar enamorado. Ajá. Además, yo quiero llegar a figura para que nada les falte. No quiero que mi madre se mate trabajando. Ni ella ni yo. Creemos nada a costa de tu vida. ¡Pero si no me voy a morir! ¿Cuántos toreros se retiran y todo lo tienen? ¿Y cuántos se han muerto? Ajá. No, Pepe. No cuentes conmigo para esto. Pero es que... Está bien. Pero no le digas nada de esto a mi mamá. Yo la convenceré algún día. Quisiera arrancarlas de la pared y tirarlas por la ventana. Llego años arreglándole la casa y siempre me pasa lo mismo. Es natural, Rosarito. Le recuerda sus preocupaciones. Pero mire usted. Pepe es joven. Todavía lo puede usted meter en cintura. En cambio, mi Adela es una mujer hecha y derecha. Sí, pero Adela tiene criterio. Es inteligente. Además conoce muchas cosas. Es natural que no se conforme, que quiera una vida mejor. No creo usted. Ese novio rico que tuvo le hizo mucho daño. Mi Adela va a sufrir mucho si pretende cambiar de su medio. El padre Juan me ofreció aconsejarla, pero yo no sé cómo decirle que vaya a verlo. Es que no pisa la iglesia desde hace mucho tiempo. Eso es malo. Déjalo usted, yo voy. Está don Vicente, señora. No, no está. Salió y no regresa hasta dentro de tres días. ¿Qué quieres? Me mandó don Antonio por los retratos. Pues estás equivocado porque esto no es una fotografía. Es que se le olvidó pedírselos en la plaza, señora. Bueno, pues, Mersa, anda, vete. Un momento. ¿Dijiste en la plaza? Sí. ¿Quién es don Antonio? El apoderado de Pepe Camberos. Se le olvidó pedirle a don Vicente las fotografías y las necesita para la propaganda, señora. ¿Pero de qué hablas, muchacho? ¿Propaganda de qué? Pues no sé, señora. Me parece que Pepe va a torear una novillada... No, no recuerdo dónde. Anda, anda, vete. Vete, vete. Señor. Debe ser una equivocación, asesino. ¡Rosario! Yo le debo a don Vicente, pero no le voy a pagar con la vida de mi hijo. ¡Eso no! ¡Rosario! Hoy mismo nos vamos al pueblo. Ahora voy a devolver todas estas telas. Y usted, doña Carmen, me hará favor de vender todo esto en lo que le den y me lo manda. ¡Ah! Y a don Vicente no quiero volverlo a ver en todos los días de mi vida. Pero, Rosario, piense que don Vicente... Él tiene la culpa de todo. Lo están marcando en vez de quitarle esa locura de la cabeza. ¡Claro! No es su hijo. A él que le importa que lo mate un toro. Y encima saca el bulto y deja a Pepe en manos de ese... Don... Don Antonio. Un extraño que lo va a llevar al matadero. No se ponga así, Rosario. No se ponga así. Hable con don Vicente. Él es buena persona. Nos ha ayudado a todas. A ver, ¿cuándo nos ha subido la renta? ¿Cuándo nos ha apurado para que le paguemos? No lo niego. Le debo muchos favores y le serviría de rodillas. Pero lo que está haciendo con Pepe es criminal. No. Se acabó. Me lo llevo al pueblo. Que trabaje la tierra. Que se le quite lo vago. Que se haga un hombre. Esa no es la forma. ¿Se le van a caprichar más? Eso lo veremos. Mientras yo viva, mi hijo no será torero. No, no. Fíjate. La línea de la barba no es así. Y vas muy bien. ¿Qué pasó? Ah, no sé. Estoy muy nervioso. No puedo, padrino. Así no lo vas a acabar para el Día de las Madres. Mira, fíjate. Tu padre tenía la línea de la barba más fuerte. Aquí. Padrino. Estoy pensando que a lo mejor no le guste este regalo a mi mamá. ¿Por qué no le va a gustar? Pues, porque podría recordarle cuando era feliz con mi papá. Y a lo mejor la pone triste, ¿no? No, estoy seguro de que le gustará muchísimo tener un retrato de mi compadre hecho por ti. Estoy seguro. Es Pepe, don Isidro. Me da permiso. Ajá. Tú eres un rajón chismoso. Tarde se te hizo para irse a contar a mamá. Yo no le he dicho nada. No. Seguro lo iba a adivinar. Siquiera sé hombre para sostener lo que haces. Yo soy hombre aquí donde quiera. Y no le he dicho nada, ni siquiera le he visto. No seas mentiroso. Te fuiste a decir lo de don Antonio. Y yo sí me supe callar lo de Olga. Y te lo vas a seguir. Ay, no me amenaces. Si no me quieres creer, no me creas. Peor para ti. Que me mate un toro si estás mintiendo. Que te mate un toro. Entonces ha de haber sido don Vicente. Perdóname, hermano. El caso es que mi madre está furiosa y está empacando para llevarnos al pueblo. ¿Qué? Yo no me voy. Yo tampoco. Ahora que don Antonio me va a ayudar, ahora que me ofreció una novillada en firme... A mí nadie me separará de Olga. Vamos a la casa a hablar con mamá. Yo no voy. Dile que antes de volver al pueblo primero me largo de la casa para demostrarle que voy a ser torero y de los buenos. ¡Pepe! ¿Qué pasa? Por favor, padrino, venga conmigo y convenza a mi mamá. ¿Pero de qué? Explícame. Bueno, vamos. En el camino le digo. Ah. ¿Tú aquí en mi casa? ¿Qué sucede? Algo horrible, Fernando. Don Isidro. Es mejor que le hable usted. Yo aquí espero. Pero convénzala, por favor. Buenos días, comadre. ¿Se le puede saludar? Pase usted. Gracias. ¡Listo! Perdona, don Isidro, pero llega usted en un mal momento. Estoy empacando porque hoy mismo nos vamos a mi pueblo. ¿Por qué? Porque me enteré de que Pepe va a torear. Y eso no se lo voy a permitir. Ah, ese muchacho. Ah, pero a mi hija no se lo lleva usted, ¿verdad? Claro que sí. No voy a dejarlo aquí solo. Perdóname la franqueza, comadre, pero por Pepe va usted a perjudicar a Julio, que es tan formal, tan trabajador. Y además aquí tiene su porvenir. Porvenir se encuentra en todas partes y se sabe ser hombre y quieren trabajar. No, en todas partes se encuentran las mismas oportunidades. Además, ¿por qué va a enterrar a Julio en un pueblo? Sí, sí, ya sé que no es justo, pero él no corre peligro de muerte como al otro. No, además Julio es bueno, él comprenderá. No, doña Rosario, yo no creo que esa sea la solución. Pues no hay otra. Pepe no quiere entender, se lo he dicho en todos los tonos. Pero tengo que salvarlo a como dé lugar. De esta manera no va a salvar a Pepe y en cambio va a echar a perder el porvenir de Julio. Piensa en los dos, los dos son sus hijos. Por favor, no haga que me sienta más desesperada. Lo siento, pero tengo que decírselo. Julio conoce perfectamente mi negocio y algún día será su propio negocio. He pensado seriamente en eso. El muchacho se lo merece y yo lo quiero como a un hijo. Gracias. No sabe cuánto se lo agradezco. Pero entonces, ¿qué hago, don Isidro? ¿Qué hago? Desempaque todo eso. Tranquilícese y hable serenamente con Pepe. Tal vez así lo compensa. Dios lo quiera. Por favor, don Isidro, no le diga a mi Julio nada de todo esto. Es que no quiero lastimarlo. Usted lo comprende, ¿verdad? No es que no piense en él. Es que estoy desesperada. No le diré nada. Pero aunque lo supiera, estoy seguro de que la entendería perfectamente. Me vuelvo. Gracias. ¿La convenció? Ajá. Ay, las madres. Estaba muerta de angustia y al final su preocupación era que no te sintieras lastimado. No te preocupes, muchacho. Vamos. Gracias, padrino. Javier entenderá cuando tú y yo estemos casados. Cuando vivas aquí conmigo. Sí. Pero por ahora ni mencionar eso. No volveré a hablarles del asunto hasta que Javier recapacite. ¿Qué dices? Ya lo sabe, ¿no? Pues ahora precisamente es cuando hay que definir nuestra situación. Hablarles del matrimonio. No, Fernando. Primero hay que darles tiempo a que se acostumbren a la idea. Olguita entiende, pero para Javier ha sido un golpe terrible. Tenemos que esperar. ¿Cuánto tiempo? Dos años. Tres. Toda la vida. Solo el tiempo necesario para que él comprenda. Te lo suplico. Muy bien. Yo pensaba proponerte que nos casáramos el 10 de mayo. Me parecía una bonita fecha. He mandado hacer arreglos a la casa. ¿Quieres verlos? ¿Quieres ver las recámaras de tus hijos? Fernando. Pues qué bueno que viniste, Pepe. Esta mañana me mandó don Antonio a casa de don Vicente por tus fotografías para la publicidad. No la mueles, mano. ¿Y qué pasó? Pues nada. Que estaban ahí dos señoras que no me dieron nada y nomás me corrieron. ¡Híjole! Mi mamá y doña Carmen. ¿Les dijiste lo de don Antonio y de que iba yo a torear? Pues sí. Yo no sabía que una era tu mamá. ¿Qué? ¿Ella no sabe que andas en esto? Sí, pero no me da permiso. Y me armo unas broncas que no veas. Pues ya te molaste, mano. Don Antonio no apodera a nadie a escondidas. ¿Le dijiste a don Antonio que mi mamá te corrió? No. No lo he visto todavía. No puedo, mano. Luego se averigua y... Yo lo arreglo. Te doy mi palabra. Ayúdame, Greñas. Por favor. Es mi oportunidad. Mira. Dile que mi mamá te dijo que los retratos los tiene don Vicente. Él se los va a dar cuando regrese. No, no. No puedo, Pepe. ¿Qué tal si te pasa algo mañana en la tienta? ¿Cuál tienta? Nos vamos esta noche a la ganadería de don Gonzalo. Don Antonio dijo que te iba a llevar para probarte. No me eches a perder esto, Greñas. Por favor. Está bien. No le voy a decir nada. Tú si eres cuate, Greñas. ¿Cuándo regresamos? Mañana en la tarde. Es aquí cerca, hombre. Préstame el teléfono. Voy a avisarle a mi hermano. ¿Ya vas a empezar? Capaz que ahorita nos cae con tu mamá y el que sale bailando soy yo. No. Yo conozco a mi hermano. Pero yo no, viejo. Y nunca se sabe. Te avientas o no hay trato. Total, es una noche. Ahí cuando regresemos explicas. Bueno. Me asume aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Señora, perdón. Beto, ando buscando a Pepe. ¿No lo has visto por aquí? No, señora. Pepe nunca viene al billar. Dios mío, ¿dónde andará? Gracias, Beto. Señora, por favor, no le diga a mi mamá que me vio. ¿Abela? ¿Tú aquí? Vengo deprisa, mamá. Me salí sin que me vieran. Solo vengo por mi vestido negro. ¿Cómo? ¿Se murió don Luis? No, mamá. El de coctel. El que lleve al baile de enfermeras. Creo que tengo que arreglarlo. ¿Y para qué lo quieres? Voy aún así en el sábado. Voy a llegar un poco tarde, así que no tengas cuidado por mí. Sí, Adela. Tengo cuidado. Mucho cuidado. Y no saldrás de aquí hasta que me expliques dónde es esa cena y con quién vas. Ay, mamá, ya vas a empezar. Joven. ¿Usted vive en ese edificio? Sí, señor. Ando buscando unas personas, pero anoté mala dirección. ¿Vive ahí una familia Salgado? No. Está seguro. ¿Conoce a todos los vecinos? Sí, a todos y no hay ningún Salgado. En el uno vive la señorita Adela con su mamá. Un momento. Esa señorita Adela no se apellida Salgado. No, se apellida Morán. Viven allí hace mucho. Son solas. Mira, esa es. No, no es la persona que buscó. Gracias. Escú. No, no. No, no. No, no. ... ¡Gracias! Perdón, señorita, ¿me podría usted informar si no han traído aquí a un joven llamado Pepe Camberos? Permítame ver. Pero por Dios, doña Chayito, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué? ¿Pero cómo se le fue a ocurrir entrar? ¿Qué no conoce lo que son estos cafres? Es que ando buscando a Pepe. ¿En las cantinas? No, no, ya sé que él no toma, pero anda en muy mal las compañías. Usted lo que debe hacer es irse a su casa, que a lo mejor él está esperando ya. Sí, gracias. Dios quiera haya llegado. Me tenías preocupado, mamá. Ay, Julio. Es tardísimo. Andaba buscando a tu hermano. Dios mío, nunca me había hecho esto. Súbete, mamá. Yo voy a seguir buscándolo. No, hijo mío. Tú tienes que trabajar temprano. Ya volverá. Vamos a esperarlo arriba. Teníamos la esperanza de que se hubiera ido con usted. No, padre. Yo fui a Tehuacán a ver a un amigo que está enfermo. No sé nada de Pepe, se lo aseguro. Doña Rosario está desesperada y muy sentida con usted. Pues debería estarme agradecida. ¿Qué pasará si nadie ayuda al muchacho? Se escapará. Correrá la legua. Se enfrentará a todo lo que le echen. En animales peligrosos, de desecho, toreados. Se perderá por esos pueblos sin que nadie sepa por dónde andan ni si le ha ocurrido algo. ¿Y cómo quiere usted que se sienta una madre pensando en todos esos peligros? Pues esos peligros son los que trato de evitarle, padre. No es igual a que el muchacho ande solo, a que tenga un buen apoderado que lo acompañe, lo aconseje y lo cuide. Pero usted tiene mucha influencia sobre Pepe. Usted lo escucha. ¿Por qué no trata de disuadirlo? Ya me intenté, padre, y es inútil. Usted es el que debe tratar de convencer a Doña Rosario que le dé permiso a su hijo de ser torero. Eso ni yo ni nadie podrá lograrlo. Ya, hijito. Ya no llores. Yo te quiero muchísimo y me duele hacer de sufrir, mamacita. Pero si lo toreo, me muero. He tratado de dejarlo, te lo juro. Pero no puedo. No puedo. No puedo. ¿Y si nos fuéramos de aquí, hijo? ¿Eh? Sería igual, mamacita. Es algo que traigo aquí dentro. Compréndeme, no es un capricho. Es algo que no sé explicar. Pero que es toda mi ilusión. Toda mi vida. Pero entiéndeme tú también, hijo mío. ¿Cómo no quieres que me angustie de pensar que tu vida la estás exponiendo a cada momento? Mamacita, contéstame tú a esto. ¿Tú crees que yo me voy a morir un minuto antes de lo que Dios ordene? ¿No nos has dicho siempre que no se mueve la hoja del árbol si él no quiere? ¿Qué nos dijiste cuando se murió papá? ¿Te acuerdas? ¿Fue la voluntad de Dios? Sí, hijo mío. Pero Dios nos dio la vida para cuidarla, no para arriesgarla. Él dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces no lo entiendo, mamá. Yo le he rezado. Le he pedido que me quite de plano esta necesidad de torear y cada día tengo más ganas de ser torero. ¿Por qué? No lo sé, hijo mío. Yo también se lo he pedido con toda mi alma. ¿Lo ves, mamá? Es que nací para eso. Es que Dios sabe que no puedo hacer otra cosa. Voy a llegar a figura, mamá. Voy a triunfar. No, hijo mío, escúchame. Vas a estar muy orgullosa de mí. El 10 de mayo tengo una novillada y tú irás a verme. Y voy a cortar las orejas y el rabo y te los daré como regalo del Día de las Más. No, 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 no. Y por lo menos habla usted con doña Rosario. Dígale todo esto que me ha dicho usted a mí. Dígaselo usted, padre. Convénzala. No puedo porque ni yo mismo estoy convencido, don Vicente. Y tampoco puedo pedirle a doña Rosario que acepte esta agonía. No. No lo haré. Es un sacrificio demasiado grande para una madre. Doña Rosario. ¿Ya apareció Pepe? Sí, padre. Ya llegó. No esté enojada conmigo, doña Rosario. Déjeme explicar. No, don Vicente. Ya sé que va a torear y que usted lo está ayudando. Solo vine a darle las gracias y a recomendárselo mucho. Y usted, padre, por caridad, encomiéndelo a Dios. ¿Pero qué pasó? Explíqueme este cambio. ¿Quién la convenció? Pepe. Lloraba tanto el pobrecito. Y nosotros aquí discutiendo. Olvide sus teorías, don Vicente. Para una madre no hay mejor argumento que las lágrimas de un hijo. Es que me partió el alma, padre. Prefiero morirme de angustia que verlo llorar así. Sí. Esta es la idea. Trabájela más. Está muy bien, señora. No, espere. Publicidad Mercurio, diga. Ah, sí, señor Garduño. Precisamente estaba trabajando en eso. La próxima semana quedará listo el material. ¿Eh? Ah, no, no. No, señor. Yo no puedo hacer milagros. Sí, ya sé que tiene usted razón, pero es que estamos agobiados de trabajo. Está bien. El jueves, se lo prometo. Mucho gusto. Ya lo oyó usted. El jueves. Ajá. Por favor, acompáñame a ver unos clientes. Sí, enseguida. Debería yo venir más seguido al parque. El oxígeno. Por favor, después me hablas del oxígeno. ¿Qué pasa? Me tienes en ascuas. Pues mira qué coincidencia. Así me tienes tú desde hace dos semanas. Era eso. Lo siento mucho, Fernando. Sé que estás esperando, que la fecha se aproxima, pero... Pero no he podido, te lo juro. Lo que quiero es que descanses y yo voy a ayudarte. He decidido irme a Europa. ¿A Europa? Unos cuantos meses. No tiene objeto seguir aquí. Te quiero con toda mi alma, Fernando. Pero también tengo miedo de lastimar a mis hijos. Es que no puedes entenderlo. No puedes esperar un poco más. Solo unos días. No, Cecilia. Ya no puedo esperar más. Ya no es correcto. No se trata solo de mí. Sino de ti y de ellos. ¿Mis hijos pensar mal de mí? No, Fernando. Metería las manos en el fuego. No estés tan segura. Yo creo que la única forma de convencer a Javier de mis buenas intenciones... ...es decirle que quiero formar un hogar. Darte mi nombre. Ser para ellos un padre. Tienes razón, ¿no? No había pensado en eso. Hoy les hablaré. Por primera vez estoy contenta y... ...y siento que todo va a salir bien. Eso era lo que te faltaba. Seguridad, confianza en ti misma. Diles que viviremos en mi casa. Y que ahí tendrán todo lo que quieran. Y tú dejarás de trabajar desde ahora... ...para que todo esté listo el 10 de mayo. ¿Qué te pasa? Fernando. Es el día de las madres. Ellos querrán celebrármelo como siempre. ¿No te parece poco delicado casarnos precisamente ese día? Sí, tienes razón. Entonces el 11. El 15. ¿De acuerdo? De acuerdo. No, tú nunca podrás ser feliz si te casas con él. ¿Y por qué no, si se quieren? Tú cállate, no sabes nada de estas cosas. Sé mucho más que tú que nunca te has enamorado. Y tú sí. No necesitas enamorarme para saber que el recuerdo de papá... ...se interpondría siempre entre ellos. Estás equivocado, hijo. ¿Entonces ya se te olvidó mi papá? ¿Ya se te olvidó lo mucho que te quiso toda su vida? No, eso nunca podré olvidarlo. Pero desgraciadamente él murió y yo seguí viviendo. Y no soy una anciana y quiero ser feliz otra vez. Es que no tengo derecho. Es que debo pasarme el resto de mi vida contemplando un retrato y cuidando una tumba. No, mamá. Yo sí quiero que te cases y que seas muy feliz. Gracias, hija, pero... Pero eso no es posible. Y no porque se interponga el recuerdo de tu padre, sino porque... ...mi propio hijo me lo impide. Eres muy injusto, Javier. Solo piensas en papá, que hace mucho tiempo está en el cielo. Y no piensas en mamá, que nos ha cuidado y sostenido desde niños. Ella sola, trabajando. Ay, hija, eso es mi obligación. Y privándose de muchas cosas, para que a nosotros no nos falte nada. En eso sí no piensas, ¿verdad? Sí, pienso. Y esta es la prueba de que sí pienso. Javier, ¿de dónde has sacado ese dinero? De mi trabajo. Es lo primero que gano y pensaba darte la sorpresa después de comer. Hijo. Pero ya cambió todo. Ahora Fernando será el jefe de la casa. Y él tiene mucho dinero. Javier. Ninguna de las dos me necesita. Yo salgo solando en esta casa. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Tú no lo sabías, mamá. No tienes la culpa. Pero es que él venía con tanta ilusión a traerme su primer dinero. Se ha puesto a trabajar para ayudarme. ¿Te das cuenta, hija? Sí, pero no me parece nada del otro mundo. Muchos muchachos ayudan a su mamá. Ahí tienes a Julio, por ejemplo. Pero es que Javier no tiene necesidad. Lo ha hecho exclusivamente por mí. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Casarte, mamá. Cuando Fernando venga aquí a vivir con nosotros, puede seguir ayudándote, Javier. Y si eso es lo que quiere. Pero es que Fernando no vendría a vivir aquí. ¿Cómo? No, él tiene una casa muy grande. Y ha hecho arreglos pensando en ustedes. Nosotros nos iríamos a vivir allí con él. ¿Entonces qué hacemos? No sé. Pero no puedes irte, Olga. No puedes. Necesito sentirte cerca. Y verte todos los días, aunque sea un rato. Escondidas. Yo también, Julio. No podría vivir sin ti. No quiero ni pensarlo. Por favor, haz algo. Sí, voy a hacer algo. ¿Cuándo van a casarse? El 15 de mayo. ¿Por qué? No me preguntes nada y ten confianza en mí. ¿Por qué? Ahora te doy tu merienda, hijo. Déjame terminar esto primero. Mamá. Tengo que casarme inmediatamente. No vino a comer, no avisó. No sé dónde anda. Debe estar en el boliche, mami. ¿Y tú dónde fuiste esta tarde? A la iglesia. ¿No estará en casa de los camberos? ¿Quieres que vaya a ver? Dime quién es esa mujer, dímelo. Tú la conoces. No, mamá. Jamás esperaba esto de ti, Julio. Ni yo de ti, mamá. Te pones como si hubiera cometido un crimen. Tiene algo de malo que yo quiera casarme. Sí, mucho. Cuando tengas la edad suficiente y encuentres a una muchacha buena. Es muy buena. Es una sinvergüenza. Una aprovechada que te supo pescar. ¿Qué estás diciendo, mamá? La verdad. Si tú le faltaste fue porque ella no se dio a respetar. Eso es mentira. Yo no le he faltado. Y te prohíbo que la ofendas. Es lo que se merece esa mujerzuela. Julio, mejor dile quién es. Ahora menos que nunca. Piense lo que quiera. Buenas noches. ¿No está aquí Javier? ¿Qué le pasa? Que ya no puedo más. Ya no puedo. Pepe, por el amor de Dios, hijo. No, Cecilia. Es Julio. Entre los dos van a acabar conmigo. ¿Qué le hiciste a tu madre? Nada, señora. No, nada. Vení a anunciarme así de golpe que va a casarse con una... Cállate, mamá. ¿Que va a casarse? ¿Cómo lo oyes, Cecilia? Y ni siquiera me dice quién es. Pero no es posible, Julio. Tú no puedes dar de ese dolor a tu madre. Pero no comprendes, criatura, que no tienes edad. Es que no puedes esperar unos años. No puedo. ¿Pero por qué? Porque yo la quiero mucho. Pero ella no te quiere. No, no te quiere. Y te lo está demostrando. ¿Pero por qué dicen que no lo quiere? Porque si lo quisiera, lo esperaría el tiempo que fuera necesario. Ni te quiere ni es una buena muchacha. Usted no sabe lo que está diciendo, señora. Es muy buena y muy decente. Decente. Se entregan al primero que pasa y luego exigen matrimonio y vestido blanco. Ya está bien, mamá. Sí, mamá. Ya no sigas. No, déjenla, que tiene razón. No tiene razón. ¿Cómo saben que no es buena, si ni la conocen? Porque una muchacha buena se da a respetar. De modo que usted también cree que no le ha respetado. ¿Y qué otra cosa puede creerse, hijo? Pues es mentira. ¡Es mentira! Entonces, ¿por qué necesitas casarte con esa urgencia? Porque nos quieren separar. Y no vamos a dejarnos. A ver, hijo, explícame. ¿Quién es esa muchacha? ¿Quién quiere separarlos? Puedo decírtelo. Entonces, ¿cómo quieres que dé mi consentimiento si ni siquiera sé quién es? Ya no necesito tu consentimiento. Tú has dudado de mí. De ella. Es natural, Julio. Tu madre no está enterada de nada. Y de repente le sales con esa noticia. Pues, ¿qué crees que pueda pensar? ¿Y a fuerza hay que pensar mal? Parece que sí, ya lo ves. Lo mejor es callarse todo y resolver uno solo esos problemas. Eso es precisamente lo que has hecho sin ninguna consideración para tu madre. Pero desde ahora te lo advierto, Julio. Eres menor de edad. Y no voy a permitir que te cases. Por ningún motivo, ¿me oyes? Ha hecho usted muy bien, Rosario. Es una chiquillada. Él sería el primero en arrepentirse. Dios mío, estos hijos. Y los míos. Y todos. Tantas amarguras, tantas angustias. Para que el mejor día se nos vayan. Y encima nos culpan y nos reprochan. ¿Qué más quisiera uno que verlos felices? Daría mi vida. Y yo. Ya cálmese. Julio es muy bueno y va a entender que no puede cometer esa locura. Dios lo quiera. Gracias, Cecilia. ¿Ya se fue, Holguita? Pues sí. Nos veremos mañana. Procure descansar. ¿Qué te parece? Jamás pensé que tú fueras capaz de una cosa así. ¿Qué dices? Nada más porque sí, porque son mayores y pueden decir lo que se les antoje. Se sienten con el derecho de ofendernos. ¿Y a ti quién te ha ofendido? Pues a mí no. Pero ofendieron a Julio y a esa señorita. Mira, hija, esa señorita... No, mamá, déjame hablar. ¿Qué crees que estuviera sintiendo el pobre de Julio? Le dijeron que no era decente, que no lo quería. Tú cómo lo sabes. Y si ella lo quiere mucho y no puede vivir sin él, cómo lo sabes. Y todavía tan hombre que la defendió sin ni siquiera nombrarla. Eso... ¿Quieres callarte para que hable yo? Julio hizo muy mal no diciendo quién es esa señorita. Si hubiera tenido confianza en su madre, si se lo hubiera presentado... Le hubiera dicho lo mismo que tú me dices siempre. ¿No estás en edad? ¿Qué sabes de eso? Eres una criatura. Tienes razón, Julio. Es mejor quedarse callado y arreglar uno solo sus cosas. No. No tiene razón. Julio no pidió consejo. Simplemente anunció que iba a casarse. ¿Es eso tener confianza en una madre? ¿Sus razones tendrá? ¿Cuánto tiempo estuviste tú sin decirnos nada de Fernando y de repente nos anuncias que te casas? ¿No es igual? No. Claro que no es igual. ¿Por qué? Ya lo sabrás. Si algún día tienes la desgracia de estar en mis circunstancias. Dios no lo permita. Debe ser Fernando. ¿Me permites que me vaya a acostar? Te lo ruego. ¿Puedo pasar? Claro. ¿Estás sola? Sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Javier en la calle y Olga en su cuarto. Los dos juzgándome. Pero es que... Javier, hijo, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué le pasa? Nada, Olga. Vete a tu cuarto y no salgas, por favor. Pero si no puede dar un paso. Sí puede, déjalo. Es solo una pequeña borrachera. ¿Y qué? Muy mi borrachera. Pero Javier, hijo, ¿por qué has hecho esto? Suélteme. Esto es asunto mío. Yo no me meto en la vida de ustedes. Ven, hijo. Voy a ayudarte. Yo no soy su hijo. Si lo eres. Por favor. Espero que vengan a la cárcel. Mira, soy humor. Pacino. Viper. Estoy ten Ära. Sí, je me tol. Las dramas, eso no tiene ninguna importancia. ¿Pero cómo puedes decir que no tiene importancia? Claro que no. Necesitaba desahogarse y lo hizo. Ahora se duerme y mañana todo será distinto. Perfume. Mi regalo del Día de las Madres. Adiós. Siento muy raro, Julia. Creo que no está bien hacer esto. ¿Por qué? Si no nos vamos a escapar. Nos vamos a casar como Dios manda. Sí, pero ¿qué va a sentir mi mamá cuando lo sepa? Ya ves lo que tu mamá y mi mamá piensan de nosotros. Es mejor hacerlo así. No sé. Luego les explicaremos. Y acabarán entendiendo que lo hicimos por amor. Sí. Mi mamá también se va a casar por amor. ¿Lo ves? De todos modos, pregúntale al padre si no es malo. Bueno. Entonces ahora vuelvo. No te tardes. Tengo miedo. ¿Qué haces aquí a esta hora? No fuiste a trabajar. Don Isidro me dio permiso de salir un momento. Necesito hablarle, padre. Ven. Siéntate. A ver, ¿de qué se trata? Padre. ¿Verdad que no es malo casarse? Háblame, claro, Julio. Bueno. Casarse a escondidas. ¿Quién va a casarse a escondidas? Un padre no puede contar nada de lo que le digan, ¿verdad? No. Si es en confesión, pero... Me quiero confesar, padre. Eres muy listo. Solo que a esta hora no confieso. Pero ya que estás aquí... No. Mejor luego vuelvo. Espérate. Ya que estás aquí, voy a confesarte. Arodíllate. ¿Quién va a casarse a escondidas? ¿Me está confesando? Sí. Háblame sin temor alguno. Conste. Pues Olga y yo queremos que nos casen antes del 15 de mayo, pero en secreto. Dímelo todo, Julio. ¿Por qué quieren casarse? Pues porque nos queremos mucho. Y como ella... ¿Ella qué? Has hecho algo malo, Julio. Sí. Algo malo e irreparable. Ya eres un hombre y sabes muy bien lo que digo. Es el colmo. Que los demás lo piensen todavía lo comprendo. Pero usted... ¿Usted qué es un sacerdote? Déjame explicarte. No. Mejor ni me lo explique, padre. Jamás esperé esto de usted. Ya no se preocupe. Nunca me casaré a escondidas. Sus malos pensamientos me convencieron. Espérate, Julio. No. Será mejor que me vaya. Será mejor para ti. Pero no para mí. Y ahora vas a escucharme. Pensabas irte. Después de acusarme. ¿Y creíste que yo iba a quedarme avergonzado y confundido? ¿No es así? Pues estás muy equivocado. ¿Crees que porque pensé mal de ti soy un sacerdote indigno? Pues también estás equivocado. Pues también estás equivocado. Soy un buen sacerdote. Los sacerdotes no somos santos. Somos hombres que sufrimos por no poder alcanzar la santidad. Cuando me ordené, yo no le ofrecí a Dios perfecciones. Le ofrecí mi vida entera. Le ofrecí mis cualidades y mis defectos, mi fuerza y mi debilidad. Quiero que lo entiendas. Soy un buen sacerdote. Porque lucho día a día. Minuto a minuto por vencerme a mí mismo. Por no caer en pecado. Por librarme de malas tentaciones. Por no ofender a Dios. Y por servir a mis semejantes. Me acusaste de haber tenido un mal pensamiento. Yo también me acuso. Y más duramente de lo que tú puedes hacer. Y este arrepentimiento sincero. Este dolor de haber pensado mal. Este infinito sufrimiento de no poder ser mejor de lo que soy. Es lo que hacen de mí un buen sacerdote. Sí, padre. Perdóneme. Perdóname tú por haber dudado. Ahora estamos los dos en paz. Y si quieres a Olga, no te cases con ella escondida. Si yo que soy un sacerdote, pensé mal, calcula lo que pensarán los demás. Defiéndela, hijo. Protégela contra la malevolencia de todos los pecadores como yo. Y de todos los pobres seres humanos. ¿Verdad que sí es malo? No. Lo malo es que si nos casamos escondidas, hacemos pensar mal a los demás. Y pensar mal si es pecado, entonces los demás pecan por nuestra culpa. Bueno, no me dijo exactamente eso, pero yo lo comprendí. Lo único que te pido es que me esperes. Mira, don Isidro le ha prometido a mamá que iba a ayudarme. Que algún día me quedaría al frente del negocio. Entonces, nos casaremos y tú saldrás vestida de novia y a la vista de todos. Sí, Julio, yo te esperaré siempre. ¿Tú crees que ella seguirá viniendo como antes? Pues no sé, ahora dependerá de Fernando. No digas ese nombre aquí. Aunque no lo diga, los muertos ven todo desde allá. Entonces mi papá estará contento conmigo. Porque ve que no acepto a... ...ese tipo. ¿No crees? ¿No crees? No, al contrario. Yo creo que debe estar enojado con nosotros. ¿Y por qué? Los que están en el cielo ya no pueden ser egoístas. Lo que él quiere es que mamá sea feliz. Y la verdad es que nosotros la hacemos sufrir mucho. Si dejara a Fernando. Nosotros seríamos muy buenos con ella. Lo importante sería que fuéramos buenos sin ponerle condiciones. Yo no puedo, Olga. Nada más de pensar que ese señor va a ser el jefe de la casa. Me pongo negro de rabia. ¿Y por qué mejor no piensas que va a ser la felicidad de mamá... ...y que lo que papá quiere es verla feliz? Necesitaría que papá mismo me lo dijera. Y eso es imposible. Tú pareces un niño, Javier. No puedes pensar solo. Uno mismo sabe por dentro, sin que nadie se lo diga... ...cuándo está haciendo bien o mal. ¿Y tú crees que estoy haciendo mal? No se trata de lo que yo crea, sino de lo que tú sientas. ¿Te sientes a gusto después de decirle tantas cosas a mamá... ...elargarte y llegar borracho a la casa? ¿Estás a gusto contigo? No, no estoy a gusto. Ah, entonces es que te estás portando mal. No puedo remediarlo. Yo a veces tampoco puedo. Pero me gustaría tanto tener un hermano mayor que me diera el ejemplo. Ay, bendito sea Dios, ya estaba con pendiente. Mamá, invitamos a cenar a un amigo. ¿No te molesta? No, hijo, al contrario. Desde ayer se lo tenía listo y planchado. Pero con el disgusto de Julio, imagínese. Pero gracias a Dios ya se arregló todo, ¿no? Lo hubiera usted visto. Parecía un curita diciendo su sermón. Que los malos pensamientos, que el pecado... ...pero yo lo único que entendía era que ya no se casaban. No, sí, Julio, es muy inteligente y entiende de razones, hijo. Pero con Pepe es distinto. No, con ese no puedo. Ay, como yo con Adela. Estoy tan preocupada, Rosario. Mire, casi no la veo. Y cuando viene, no me platica de nada. Siéntese. Voy a contar. Pero no se lo diga, ¿eh? Porque luego se pondría furiosa conmigo. El otro día fui a la casa donde trabaja. Y la vi desde una rendija de la puerta. ¿Desde la puerta? ¿Y por qué no entró? Ay, válgame Dios, con estas fachas. Viera nomás que elegancia. Una casa como un palacio. Y en el jardín estaba mi hija. Y estaba platicando con un muchacho. Ay, parecía tan contenta. ¿Contenta, Adela? Sí, mucho. ¿Y usted? También. Presiento que voy a dejar a mi tío todas las noches sin su enfermedad. Si lo escuchara su tía Susy, se caía a desmayar. Dígame la verdad. ¿Por qué la soporta? ¿Por qué acepta vivir allí, encerrada, cuidando a un enfermo? No hablemos de eso, Emilio. ¿Por qué no? Usted y yo podemos hablar de todo. Tiene necesidad de trabajar. Pues, pues una necesidad apremiante no, desde luego. Pero nuestra situación no es la misma de antes y... Y quisiera darle a mi madre todas las comodidades a que estaba acostumbrada. Entiendo. Por cierto, que me gustaría conocerla. ¿Cree que aceptaría salir a cenar con nosotros alguna noche? No sé. Mi mamá es tan difícil. ¿Difícil? ¿Que no le gusta salir o...? No, sí, por supuesto. Pero tiene sus amigas de toda la vida. Se reúnen a jugar, van al teatro... En fin, que no le gusta cambiar mucho sus costumbres. Bueno, pero yo creo que si usted insistiera, pues, tal vez podría hacernos alguna concesión. Me gustaría tratarla... tener alguna atención con ella. Está bien, Emilio, y se lo agradezco. Yo se lo diré y a ver si una de estas noches... Digo, si todavía hay tiempo, claro. ¿Cuándo regresa a los Estados Unidos? Ya no sé. Y cuando terminó el póquer, anuncié la fiesta. Me dijeron que soy genial. A nadie se le había ocurrido celebrar a las madres que nunca han tenido hijos. En mi vida he oído mayor disparate. Ay, y es que todas las mujeres llevamos un hijo en el corazón. Ustedes llevan una baraja. Usted también está invitada a la comida de mañana. Gracias, pero si me lo permiten, me gustaría pasar el día con mi madre. Nada de eso. Yo no puedo estar con Luis y atender a mis amigas al mismo tiempo. También invitamos a su mamá y asunto arreglado. Me muero de ganas de conocerla. Gracias, señora, pero no podría venir. Ya tiene sus compromisos. Invitados, usted sabe. Pero hoy podré verla y mañana podré estar con ustedes. Como quieras, chula. Y tú, Emilio, tampoco puedes fallarme. Tengo unas amigas nuevas que se mueren de ganas de conocerte. Y además, anímate. Unas divorciadas que te convienen. Bueno, me voy. Ya se me hace tarde y todavía tengo que ir a comprar el regalo. ¿La acompaño? Como guste. ¿Ya no se le ofrece nada, don Luis? Nada, Adela. Váyase tranquila. Con permiso. Hasta luego. Vísperas del Día de la Madre. Las calles se llenan de hijos amorosos que sólo piensan en comprar regalos. No importan los golpes ni los tumultos ni los esfuerzos para adquirir las mercancías que los comerciantes venden. Y venden. Nada importa. Los hijos mexicanos compran y compran y compran para obsequiar a su mamá. Todos se sienten íntimamente satisfechos de dar a su madre en fecha determinada una prueba de cariño. La madre no espera una fecha. Ella da siempre. Sin condición. Sin tregua. Deténgamelo, por favor. Gracias. ¿Qué le compró? Cuidado. Un montón de cosas inútiles. Toro bonitas. Esta chapa. ¿A dónde la llevo? Yo le indico. Vamos. Pásame un cacho de yurex. ¿Por qué no se va con todas estas cosas a casa de doña Carmen? Porque Pepe nos dijo que lo esperáramos aquí con usted. ¿Por mí? Estoy viendo que yo también voy a estar en el puesto para regalos. Se va a ver muy bonito. ¿Le pasa el moño rosa, por favor? Sí, mi hijita. ¿A qué quieres el moño rosa? ¿Le gustó cómo quedó mi mantel? Mucho, mi hijita. Mucho, muy bonito. Esta caja le queda muy grande a mi perfume. Bueno, pues nunca una más chiquita, pero en total, ¿qué problema? Lo llénala con papel de china. Yo te ayudo. Ya está. Nada más le falta el moño. ¿Aquí vive usted? Sí. A mí me gustaría más una casa moderna, pero mi mamá no vendería esta por nada del mundo. Y tiene razón. Es muy bonita. ¿Cuándo va a presentármela? Tengo verdaderos deseos de conocerla. Deme tiempo a que antes le hable un poco de usted. Así no le caerá de sorpresa. ¿Conforme? Conforme. Todo será como usted quiera. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias. ¿No está brutal? Espléndido, Pepe. Espléndido. Toreas en tu terreno sin andártelo encimando al toro, lo sacarás igual de limpio. Exactamente. Sí, don Antonio, se lo prometo. Bueno, no quiero decir que no te arrimes, entiéndelo bien. Hay una gran diferencia. Claro. Vamos a ver si es verdad, ¿eh? Claro que es verdad. Bueno, ya has logrado lo que deseabas. No le va a pasar nada. ¿No sé? Gracias, don Vicente. Me voy a vestir aquí en su casa. Sí, hombre, sí. Usted me ha traído la buena suerte. Y que Dios te ayude para que obtengas un triunfo grande, Pepe. ¿Se lo lleva a mamá para que lo vea? Claro. Mamá no está. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Hijita! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué bueno que llegaste desde hoy! No. No, mamá. No me voy a quedar. Solo vine a traerte tu regalo. Don Luis está muy... Grave. No vas a estar conmigo mañana. ¿Qué más quisiera yo, mamá? Pero no puedo, comprende. En fin, a ver cómo amanece don Luis. Si puedo, me escapo que sos ratito y vengo a verte. Mira, este es tu regalo. Ojalá te guste. chaval. ¡Ay! Están preciosas. Y me hacían mucha falta. Gracias, hijita. pero eso de que no estés conmigo con la ilusión que tenía yo por el día de mañana. Lo siento muchísimo, mamá, pero... pero no puedo. ¿O quieres que lo deje cuando está tan grave? No, eso no, no estaría bien. Oh, señor. ¿Y qué dice el médico? Pues eso, que... que está muy mal. Ay, no, pero ya no pienses en eso. El rato que voy a estar aquí quiero verte contenta. despierta, mamá, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Felicidades, mamá! Este es tu regalo. Yo te lo doy en la plaza, ya sabes, yo lo hice. ¿Ah, sí? Vamos a ver. ¡Es exacto! No, no es posible. ¿De veras lo hiciste tú? Sí, y también hice el verso de la tarjeta. También. Pero, Julio, qué sorpresa me has dado. ¿Dibujas? ¿Haces versos? Eres todo un artista. Pues vamos a ser muy famosos, mamá. Y vas a estar muy orgullosa de nosotros. Ya lo estoy, hijos míos. Más vas a estarlo hoy en la tarde cuando te entregue las orejas y el rabo y veas que toda la plaza me aplaude. No me pidas que te vea torear, hijo. Es superior a mis fuerzas. ¿No me vas a acompañar, mamá? Sí, claro. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. Pero a la plaza no puedo ir. No puedo. Yo me quedaré rezando por ahí para que no te pase nada y para que triunfes. Entonces, ¿cómo te brindo mi toro y te doy tu regalo, mamá? Me lo brindas con tu pensamiento y el regalo me lo das después. No, mamá. No es lo mismo. Perdóname, hijo, pero eso no te lo puedo conceder. Entiéndelo, hermano. Y es bastante que te haya dejado torear. Es que yo tenía tanta ilusión. Mamá. ¡Hola! ¡Felicidades! Gracias, hija. ¿Cómo te sientes, mami? Gracias, mi amor. ¡Abre tus regalos! Sí, mira. Y felicidades a todas las madrecitas que este día, rodeadas de sus hijos, reciben el homenaje... ¡Gracias! 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 Suerte. Gracias. Cuídate mucho. Gracias, Javier. Que Dios te bendiga, hijo mío. Toma. Gracias. ¿Quién es la mujer? Es la mujer de la señorita Adela. Es la fiesta muy bonita. El día de las más chicas. Bienvenida, mi querida señora. Ustedes las ganas que tenía de conocerla. Mucho gusto. Soy el señor Bernal, la patrona de su hija. Ay, señora, muchísimo gusto. Perdóneme, no sabía que tenía fiesta. ¿Adela se lo dijo? Sí, sí me lo dijo. Venga, quiero presentarle a mis amigas. Ay, no, de alguna manera. Sigue solamente bien un ratito para ver a mi hija. La verá. Ya lo creo que la verá. ¿Por qué se metió de enfermera? Verdaderamente no se quería... Adela. Le tengo una gran sorpresa. ¿No le da gusto ver a su mamacita en este día? ¿Qué haces aquí, mamá? Hija, estaba sola. Y en el día de las madres quise verte un ratito. Pero ya me... No, eso no, de ninguna manera. Vámonos. No, Adela. Su mamá es mi invitada de honor. Mis queridas amigas, tengo el gusto de presentarles a una abnegada madre mexicana. Yo tengo muchos proyectos para ustedes. Aquí nos organizaremos de otro modo. Mire, Fernando. Todos sabemos que en esta casa usted será el jefe. Es natural. Pero si no vamos a tener libertades, nos vamos a sentir como arrimados. Y eso, la verdad, vas a empezar con tus cosas, Javier. ¿Quieres darle un disgusto a tu mamá en este día? Vamos, no pongan esa cara. Ella tiene que estar contenta. Está preciosa. Quiero que revises las vajillas. Sí, ahora mismo. Yo me voy a quedar aquí un rato más. Así es que tomen ustedes un coche y váyanse a la casa. Tu hija, pon la mesa con el mantel que me regalaste. Lo vamos a estrenar. ¿Tienes para el coche, Javier? Por supuesto. Nos veremos al rato. Javier, por caridad, no llores más. Es que no puedo perdonármelo, mamá, no puedo. Ay, si tú supieras qué orgullosa me sentí cuando me defendiste. Es que no debí dar lugar a eso. Señora. ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué me ha seguido? No la he seguido. Hace tiempo que sé que vive usted aquí. ¿Y a qué ha venido? A burlarse de mi humilde casa. A criticar. A echarme en cara mis mentiras. No. He venido a respirar un poco de aire puro. ¿Siéntese, señor? No. Por favor, Emilio, váyase. Déjeme sola con mi madre. Y piense de mí lo que quiera. Bah. Ah. 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 Se ve preciosa, hija. Mira qué linda luce el mantel. Bueno, y ahora sírvanme ustedes la comida. Es el día de las madres. ¿Por qué quitaste el lugar de Fernando? ¿No va a venir? No. No vendrá nunca más. ¿Ya no vas a casarte con él? No. Pero tú lo quieres, mamacita. Mamá, dinos la verdad. No lo haces por nosotros. ¿Por ustedes? Qué tontería. ¿Ustedes ya estaban de acuerdo? ¿Lo trajeron a cenar aquella noche? Sí, mamá, para que estuvieras contenta. De veras, mami, queremos que seas feliz. ¿Puedes casarte? Claro que puedo, pero no quiero. De manera que no tienen por qué tener el menor remordimiento. Yo se lo había dicho a usted, mamá. Oye, Rosario, madre. Mamacita, te brindo esta faena y te voy a traer las orejas y el rabo como regalo del día de las madres. Que Dios te cuide, hijo mío. Ánimo, ánimo, salude. Aplausos. 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 Pepe, no tengo nada, déjenme. ¿Qué tienes, Pepe, qué tienes? No tengo nada. Me parece que nada. Bueno, siéntese, siéntese. Gracias. Eso es. Gracias. ¡Aquí está tu regalo, mamacita! ¡Aquí está tu regalo!